Bien, Perú apareció en el mercado frutícola hace aproximadamente 15 años. Desde entonces ha empezado a pisar muy fuerte y se ha tornado uno de los principales exportadores a nivel mundial. Vamos a compartir un informe sobre esta industria en Perú, un país que está asediado institucionalmente, pero que indudablemente económicamente puede sostenerse de forma estable. Lo vemos. Perú apareció en el mundo de la fruticultura hace apenas unos 15 años. Desde entonces tiene una evolución vertiginosa, alcanzando año tras año nuevos récords. Actualmente está dentro de los primeros exportadores frutícolas del mundo. Es interesante analizar cuáles son los motivos que llevaron a este éxito, así como también los riesgos a los cuales se enfrenta. Las frutas más exitosas de Perú son el arándano, uva, palta y mandarina. Sus exportaciones se sextuplicaron durante la última década. También adquiere importancia el mango y banana, aunque sus avances fueron más moderados. Como frutas menores están la lima, tangelo, naranja, fresa, granada, entre otros. El ranking, según el volumen, es uva, palta, mango, banana, mandarina y arándano. Si se tiene en cuenta el valor exportado, resalta en primer lugar el arándano. Se estima que este año su valor de exportación superará al de la uva y aún más a la palta. La historia de la fruticultura en Perú es bastante increíble y se asemeja a un cuento. Perú fue un exportador de frutas casi insignificante y pasó en unos 20 años a ser una potencia mundial. De exportar frutas por un valor de 540 millones de dólares en 2010, pasó a los 8.500 millones en 2022. Logró ubicarse en los últimos años entre los 10 principales países exportadores de frutas del mundo. En el ministerio sur sigue siendo Chile el primer exportador, pero Perú se acerca cada vez más a los valores chilenos y ha superado a Sudáfrica y los otros países australes. La costa peruana es una de las áreas más secas del mundo, con un régimen de lluvias inexistente. Sin embargo, con un sistema de riego que canaliza el agua proveniente de los Andes, se ha convertido en una de las regiones frutihortícolas más productivas y eficientes del sistema agroalimentario global. Este milagro costero del Perú se origina en la década del 90 con las políticas procapitalistas y la desregulación generalizada del gobierno de Alberto Fujimori. Fujimori desarrolló también proyectos de irrigación en gran escala que trajeron el agua del lado oeste de la cordillera de los Andes y lo llevaron a las regiones costeras del oeste donde se encuentran los grandes puertos del Perú. En primer lugar, el Callao, en Lima. Perú tiene además acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y cuatro de los principales países asiáticos encabezados por China. Convertida en el principal mercado de las exportaciones peruanas. Hay que agregar que la economía de Perú ha sido la más estable y de mayor crecimiento de América del Sur en los últimos 20 años. Todo esto contrasta con la extrema fragilidad del sistema político peruano, donde los presidentes no terminan sus mandatos porque son depuestos usualmente por corrupción por la Asamblea Nacional. Perú es, en suma, un país profundamente estable en lo económico y hondamente inestable, incluso caótico en lo político. Y uno de los más relevantes en su éxito productivo.